¿Qué es el Senador Beltrón? 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 ¿Qué es el Senador Beltrón Beltrón? ¿Qué es el Senador Beltrón? ¿Qué es el Senador Beltrón Beltrón? ni medirse, sea por lo menos útil. El Congreso lo va a tomar así. El Congreso va a asumir esos compromisos. Lo digo en mi calidad de presidente y en mi calidad de presidente sí hago el repaso de los sí que aquí se han pronunciado. Sí habrá reforma política. Sí habrá una eficiente y justa ley de atención integral a víctimas. Sí habrá un fondo de restitución que vaya aparejado a esta ley. Sí habrá un mecanismo que a modo o como Comisión de la Verdad se aboque a que cada víctima sea identificada, nombrada, personalizada y se llegue al fondo de sus circunstancias. Sí habrá, señores legisladores, así lo han asumido todos aquí, sí habrá un presupuesto que privilegie la ampliación de la matrícula pública estudiantil. Sí habrá una ley de educación media obligatoria. Sí habrá auditorías en el tema de la seguridad pública aparejadas al proceso de rendición de cuentas de la Auditoría Superior de la Federación, haciendo lo necesario para que las iniciativas sean presentadas. Sí habrá un grupo de enlace que le dé seguimiento a esto sí y, como ha dicho Javier Sicilia, convierta la palabra en verbos y carne. No aceptamos, no debemos aceptar la normalización de lo malo. Es nuestro deber sacudir a las instituciones. No es la hora de abrir las puertas del Congreso. Las puertas del Congreso siempre han estado abiertas. Sería desmentir o hacer a un lado a los muchos grupos que han confiado en el Congreso y se han presentado a sus puertas y a sus oficinas para reclamar justicia. Ya han sido escuchados. No. Es hora de abrir las puertas a la verdad. Es hora de hablar en serio. Es hora de respaldar con hechos lo que los oídos escucharon y las palabras una vez dijeron. No se trata, estimados amigos, de abrir las puertas solamente, sino dejar que pase la verdad y expulsar definitivamente la simulación, la mentira, el engaño. Es hora de abrir las puertas a la justicia y hacer presupuestos que sirvan. Es hora de abrir las puertas a la verdad y escuchar a los que tienen una idea diferente, un planteamiento diferente, un planteamiento fuera, afortunadamente, de lo normal. Es hora de abrir las puertas del Congreso a la política y expulsar del Congreso lo electoral. Retomamos su expresión. En mi calidad de presidente, le adelanto mi compromiso y estoy seguro que se sumarán los demás grupos parlamentarios de hacer a un lado de la agenda electoral cualquier referencia, cualquier tipo de uso electoral al tema de la seguridad o a la utilización propagandística de las víctimas, su dolor o el justo reparamiento de su daño. No pasará. Estimados amigos, ha sido un momento extraordinario, doloroso en muchas partes, pero enriquecedor. Nosotros sabemos desde hace mucho tiempo cuál es la situación de la confianza de la sociedad en sus representantes. Sabemos que en nuestro país, como en otros, la representación está en crisis, pero da gusto saber, nos llena de satisfacción, que en el proceso de recoger lo que es bueno, replantearlo, reimpulsarlo y reconstruir la confianza de la ciudadanía, podamos contar con ustedes. Eso para nosotros es fundamental. Muchas gracias por esta extraordinaria jornada. Gracias. 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 Gracias.